La producción hortofrutícola y de legumbres alcanza altas cotas de calidad, aportando sabores auténticos y condimentos tradicionales con propiedades saludables que otorgan a la gastronomía un matiz muy especial. En Fuentesauco, la capital de la Guareña, productores en sociedad cooperativa mantienen la indicación geográfica protegida de un producto único y exclusivo. Un tipo de garbanzo, de semilla autóctona mantenida por generaciones de agricultores y sometida a mejora genética y proceso de multiplicación, íntimamente ligada a las características del terreno y al clima que determina el periodo de siembra y recolección. Florencio Rodríguez. Entonces, lo normal es que el garbanzo se siembre entre principios de marzo y mediados de abril. Ese es el ciclo. La recolección y mediados de junio, cuando se suele hacer. El óptimo desarrollo de la planta proporciona garbanzos incomparables que se clasifican por tamaño y peso, pero cuya verdadera virtud reside en su textura y sabor. El garbanzo de la comarca de Fuentesauco destaca por las características que tiene la tierra que después hace que tú sembras el garbanzo y luego lo cosechas, la tierra le ha aportado esa calidad. Que es la textura, la finura del garbanzo, la piel, que los dan este tipo de terreno. Porque si ya nos vamos a otras zonas, pues puede ser el garbanzo parecido, pero totalmente diferente. Porque los nutrientes de la tierra son diferentes también. Precisamente porque el garbanzo, cuanto más absorción de agua tiene, más fino es, Un garbanzo que tenga poca absorción de agua, ese garbanzo normalmente tiene muy poca calidad, muy baja calidad. Extraso de primera son mantecosos, enteros y tersos, cuecen lentamente sin que se pele el ollejo, su envasado es manual y como producto controlado está sometido a exigentes muestreos que garantizan su procedencia y especificidad. Legumbres que maridan con diversos tipos de hortalizas, vistiendo de colores los campos torgubi en las distintas siembras anuales. Plantas herbáceas cuyo consumo, en crudo o cocinadas, es imprescindible para el equilibrio de la dieta, ya que proporcionan agua, fibras, antioxidantes y micronutrientes con beneficiosas propiedades curativas que se suman al placer gastronómico de degustarlas. Cultivos de verano e invierno que proporcionan pimientos, tomates, zanahorias, puerros, cebollas, alcachofas, verduras, espárragos o apio, entre una larga lista, sin olvidar otros complementos alimenticios, derivados del aprovechamiento micológico, árboles frutales o explotaciones avícolas. El ajo es entre ellos un emblema de la producción agroalimentaria torgubi, un cultivo milenario procedente de Asia, con variedades blanca, rosada o en la fase joven tierna de la planta denominada ajete. Con un olor profundo y consumidos en crudo, se le reconocen propiedades curativas como antiséptico, bactericida, fungicida o diurético, más allá de sus cualidades como aromatizante y condimento, nada desdeñables en el recetario de cocina popular de estas comarcas, en las que se cocinan muchos platos al ajo arriero o en la que las sopas de ajo de los pastores han pasado de sustento básico a delicioso manjar. Esta planta bulbosa, pivaz y rústica que ya utilizaron desde egipcios hasta romanos, se siembra en otoño para cosecharla en ocho meses, se almacena en un lugar fresco, seco y sin luz, adquiriendo un sabor más picante en climas fríos como es el caso, lo que unido a las características del terreno de cultivo, dota a los bulbos de un sabor definitivamente intenso.